Pompilio Pavón está conmigo, don Pompilio, nos gusta esto que vamos a darle a conocer a nuestros amables televidentes esta mañana, Choluteca con 32 grados. Así están las temperaturas en otros lugares, muy buenos días, Pompilio Pavón. Efectivamente, temperatura fresca en Choluteca, 32 grados centígrados, Tegucigalpa 28 grados, Yucarán 28 grados, el altiplano de la Esperanza 23 grados centígrados, Litoral Caribe 30 grados, San Pedrozula sí caliente, licenciado Francisco, 35 grados centígrados, Santa Barba 33, Bolancho 33, y la parte suroccidental de Honduras oscila entre 28 y 29 grados, estamos hablando de Cotepeque, Copán y Gracias Lempira. Ahora, don Pompilio Pavón, ¿por qué estas temperaturas? ¿Es producto de la lluvia, producto del amanecer? Sí es producto de la lluvia, hemos tenido buenas lluvias, lluvias intensas, licenciado aquí tuvimos ayer un acumulado de 60 milímetros, antierres, similares cantidades, entonces esto lo ha dejado esta vaguada en superficie, que nos ha generado abundantes precipitaciones, que las necesitábamos realmente, en primer lugar para que se recuperen nuestros embalses y también que se controlen esos incendios que nos hicieron tanto daño, y gracias a Dios la atmósfera ya está prácticamente limpia. ¿Por qué amanecemos, don Pompilio Pavón, con ese cielo gris, como dicen en el pueblo, como dicen tierra adentro, parece que va a llover? No, pues correcto, pues ya la atmósfera está en un grado de inestabilidad, el otro día usted me habló de la ITCZ, ya la tenemos en los 12 grados latitud norte, casi encima de Nicaragua, pues, entonces eso nos está creando condiciones de lluvias más continuas y con buenos montos acumulados para toda la región. Tome nota lo que nos ha dicho Pompilio Pavón esta mañana, temperaturas agradables más adelante en el mediodía, ¿va a llover o no va a llover hoy? Esto será más adelante. Adelante compañeros.